Se ha dado el primer paso, que era el que se tenía que dar después de un rotundo fracaso de la selección paraguaya en la Copa América de selecciones. Cero de nueve puntos. Creo que en materia de resultados, incluso por más que hayamos encontrado algunas cositas positivas en materia de rendimientos, el hecho de perder los tres partidos y sobre todo la forma que se pierde contra Brasil y perder contra Costa Rica son definitivamente situaciones que son saca técnicos. No hay análisis que resista este asunto, pero no es el único que se tiene que ir. Pero siempre es mucho más fácil sacar un entrenador, su cuerpo técnico, que sacar un plantel, que se vayan los dirigentes, siempre todo este tipo de cosas hacen de que, más que nunca, el término hipo-hibe-jape o sola-piola sea el más adecuado. Para los que nos escuchan en otros países y los que no entienden guaraní, eso quiere decir que donde está más fina la cuerda es ahí donde se suelta. Y muchas veces no es siquiera el lugar donde tiene que soltarse. En este caso, yo sí estoy de acuerdo que era uno de los lugares en los que tiene que soltarse. Pero no es el único lugar. Muchos de los que escuchan habitualmente saben que cuando surgieron los candidatos para reemplazar a Barros Esqueloto, uno de los nombres y el único del Plano Nacional que surgió fue el de Garnero. Y en aquel entonces habíamos dicho que entre los candidatos no era el más indicado. Más allá de su conocimiento de lo que es lo local y todo eso, que muchas veces no es lo fundamental, porque hay otras cosas que son fundamentales. Pero le pusimos la ficha igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cada comienzo tratamos de ser optimistas, por más que sabíamos que lo más probable era que siga sucediendo esto que volvió a suceder. Porque esto no es nuevo, esto no pasa por el DT, no pasa solamente por los jugadores, sino también pasa por la dirigencia, pasa por una serie de años de fracasos. Hay un montón de cosas acá. Y lamentablemente, bueno, no se van a ir todos. Siempre, ¿por qué? Porque la dirigencia no se va a ir. Y lo único que podemos esperar es que de una buena vez por todas acepte Robert Harrison a quien nombrarle, ¿verdad? O que consiga a alguien que esté a la altura. Y que ese alguien que esté a la altura no venga a ser tibio. Que ponga lo que tenga que poner, que convoque a lo que tenga que convocar. Que se juegue como se tenga que jugar. Pero, repito, lamentablemente nosotros tampoco no tenemos tiempo para arrancar todo de cero, generar un proceso. A no ser que, bueno, acá está y bueno, disculpen, no, vamos a empezar a trabajar para el 2030. No, porque todavía tenemos chances de clasificar el mundial. Entonces, ahora lo que nosotros nos vamos a necesitar, y lo vamos a seguir hablando seguramente mucho, va a ser un técnico sacar resultados. Pero, ¿podrá también Jarazair? Bueno, ¿podrá cualquiera? ¿Podrá Mandrake? ¿Podrá Guardiola? Acá hay cosas mucho más profundas que ya hemos hablado y hace mucho. Desde los errores, desde los conceptos, desde las malas ideas, desde los malos manejos, las malas elecciones de planteles, un montón de cosas, ¿verdad? De los flojos que están nuestros jugadores, de lo poco huevísticos que somos hoy día. Un montón de cosas que, lamentablemente, las hemos tocado tantas veces y tanto tiempo que hasta ya aburre. Pero, se dio el primer paso, que era sacarlo al técnico. El segundo paso será nominar un técnico que sí pueda levantar este muerto, que hoy día es el fútbol paraguayo, y más todavía la selección. Porque acá no solamente es la selección, también acá es completito el asunto, el combo es completo. Que sea, se haga una buena elección de técnico, que este técnico haga la buena elección de los jugadores, que saque a los jugadores que definitivamente ya no dan más, que ya lo han demostrado 100 veces, aunque siempre decimos también, ¿qué más tenemos que esto? Igual hay muchas cosas que cambiar. La macana de todo es que no hay tiempo para cambiar. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Se dice que se va a buscar un técnico de mayor experiencia internacional. ¿Quién quiere venir? ¿Cuántos ya nos rechazaron? El que nos dio el mazazo al faro. Él fue uno de los que nos rechazó. El que ahora es el técnico nambrena, lo mejor que existe con Uruguay, y, piensa, es otro que nos rechazó dos veces. Entonces, ¿quién querrá? Este es como el chapulín colorado cuando alguien... Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos?